y convención. Desde la bella historia de Dorothy y sus aventuras en el mundo de Oz hasta el regreso de los suecos de Roxette forman parte de la oferta de panoramas para los próximos días. El mago de Oz, Dorothy y sus aventuras en ese especial mundo llegan al escenario del Teatro Municipal de las Condes El musical, dirigido por Felipe Ríos cuenta con la participación de Julio Milostich, Loreto Paravena y May Schuster entre otros. Funciones del 4 al 27 de mayo.